Buenos días, ¿qué pasa, Iguajes? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en nuestro canal de YouTube. Vamos de camino a la salida, perdonad que se vea así tan mal, pero es que es de noche. Vamos de camino a la salida de los 130 kilómetros de este Valle del General, campeonato de Andalucía. Un nivelazo de la Virgen y vamos a seguir la carrera, ¿eh? Ojo, que hemos dormido un par de horitas nada más, ¿eh? Me cago en la mano. ¿Cómo vamos, eh? Tío, nosotros no correremos, ponemos una paliza. Venga, vamos para allá. ¡Máquinas! Tío, mucha suerte, ¿eh? ¡Muchas, tío! ¡Uy! ¡Muevas! ¡Muchas, mucha suerte, tío! ¡Muchas, ya! ¡Muchas, tío! ¡Muchas, tío! ¡Vamos! 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 Bueno, chavales, pues aquí estamos, siguiendo la carrera y es que, mira, ven para acá, ven para acá, que es que me he cogido el mejor guía posible, que me ha llevado por ahí con el coche a saco para ir pueblo a pueblo siguiendo la carrera. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Alpandeire, a la espera de que llegue la cabecera de la carrera de 130, que viene el chileno. Que el chileno viene dominando la carrera y entonces, mirad, estamos aquí por ese, a ver si lo veo bien, eso es, por ese camino de ahí, eso es, por ahí va a venir, va a aparecer y, nada, según aparezca, cogemos cámara móvil y salimos a correr con él. Y vamos con él y vamos a acompañarnos de nuestro avituyamiento y vamos a ver qué hace el chileno en el avituyamiento, qué cara lleva y demás. Y le daremos un poquito de coma, le contaremos un chiste, le contaremos algo, algo haremos con él, ¿no? Algo para que hacer, algo para que hacer. Viene dominando la carrera y viene fuerte el cabrón, ¿eh? Sí, Dani viene seguido detrás, ¿eh? Viene, sí, 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 sí. En unos marcas GPS. Se están pegando ahí bien, con lo cual está súper interesante la carrera, ¿eh? Así que, en cero coma, tenemos el chileno aquí. ¡Ay, te lo vamos! Pero qué máquina, tío. Pero qué máquina, tío. Pero qué grande, macho. Qué bien, qué bien, qué bien, tío. Venga, va. Menudo equipo que te has traído, ¿eh? ¡Madre mía! Los mejores, los mejores. ¡Qué nuevo toro, eh! ¡Eh, qué madre mía! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Este hombre, habéis visto el avituramiento, decía que quería recargar de todo, que necesitaba recargar de todo, pero ha sido un avituramiento totalmente exprés, tiene un equipo impresionante, con el que confían en él y que le dan una fuerza espectacular. Oye, sois los putos amos, ¿eh? Sí. Sois los putos amos, macho. Lo acompañamos 200 metros. Aquí va el segundo, tío. Que va un ritmo buenísimo, mirad cómo sube corriendo. Mirad cómo sube corriendo, cuidado, ¿eh? Bueno, pues ya hemos visto pasar el segundo. Ojito, iba tocadito, ¿eh? Iba tocadito, lo que pasa es que ha decidido reservarse un poquito porque, verdad, es que hace mucho calor. Entonces, yo creo que... Estamos a mirar, 28 graditos nos marcará el coche. 28 grados, ¿eh? Van a sufrir muchísimo, tanto los de 130 como los de las 100 millas en un día como hoy. Y el caso es que yo creo que este, el segundo clasificado, lo intentó con el chileno. Aquí ha visto que no podía con él y ha dicho, venga, le saco casi 45 metros al tercer vídeo. Voy a reservar. Que es Urbaneja y ahí va a reservar. Y además, se ha visto grabando y ha decidido eso, frenar un poquito el ritmo porque muchas veces es mejor tener cabeza que dejarte guiar por el corazón. Porque hace mucho calor. Las condiciones ya son duras, son 130 kilómetros. Y bueno, son dos galgos, ¿eh? Son dos galgos, ¿eh? Hostia, tela, ¿eh? Pero es que el chileno va muy fuerte, ¿eh? Va muy fuerte, muy fino, muy bien. ¿Dónde vamos ahora? Ahora nos vamos a ver la cabeza de las 100 millas que ha pasado ya por Benadalit y la vamos a ver en Benalauría. Pues para allá vamos. Venga. Lo veremos después, a ver, otra vez al chileno y esto por otros puntos. Sí, cuando digo yo que me he cogido el mejor guía de todo el valle es que... Es, 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 lo has hecho, lo has hecho. Vamos allá. Vamos allá. Y aquí viene este pedazo de máquina otra vez, macho. Vamos el chileno ahí. Vamos ahí. Venga va. Venga, qué bien, tío. Qué bien, tío. Dándome los bastones. Y agua, y agua. Y agua. Gracias por ver el video. 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 Chileno, Chileno, Chileno. Tenemos al Chileno en menos de 2 kilómetros. Vamos a grabar la meta porque es que... Ya sabéis el año que ha tenido el Chileno. Vamos a verlo. ¿Nervioso o qué? Más que nunca. En el momento que más nervioso me he puesto de tordear. Disfrutamos al Chileno. Disfrutamos, Chileno. ¡Disfúdalo! ¡Disfúdalo al Defensa! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pispi Nosotros nos iremos a descansar un poquito Sí Ha sido brutal seguir esta carrera Ha sido brutal conocer los senderos de esta carrera Y ha sido brutal conocer a muchos de la organización de esta carrera Es una carrera con encanto Es una carrera que es una maravilla Nos vamos a descansar Y mañana Pimpi Mañana volvemos a amanecer aquí En Benarraba Aquí en el Valle de Genal Trail running a saco Un abrazo Adiós amigos Chao